Ya son 41 los médicos que han perdido la vida producto de la pandemia y el gremio pues está exigiendo mejores equipos de seguridad y de salud para poder evitar este tipo de tragedias. Pues efectivamente con la doctora Velázquez que falleció el día prácticamente la madrugada de ayer aquí en San Pedro Sula suman 41 médicos que han perdido la vida contra el COVID-19. Nosotros seguimos poniendo nuestra cuota de sacrificio como profesionales de la salud y también el presidente de la ANEA ha dicho que son 20 enfermeras las que han fallecido. Por lo tanto creo que esta situación todavía no está bajo control. Esta mascarilla como anda el licenciado o como anda encima de una N95, esta mascarilla azul que es la quirúrgica, como para ustedes es protegerse, para nosotros es este tipo de mascarilla que me voy a quitar la azul para que vean cuál es la que necesitamos los médicos. Esta es una N95 que tiene la certificación NIOSH, esta es la que necesitamos. Dicho sea de paso, esta no me la dio el gobierno ni me la dio nadie, yo la tuve que comprar porque no hay de otra más que protegerse. Así que le pido a la población que ejecute su mascarilla y a la Sinajer, que a los médicos nos dé este tipo de protección. Muchas gracias.